Hola amigos, nuevamente nos encontramos en The Lost Toys aquí en Dallas, Texas y pues vamos a darles el recorrido y bueno, esta es la sección DC DC todo, porque esta serie de Super Friends a mi me encanta que estamos viendo en pantalla, esas están muy muy padres y ahora esta máscara de Batman era un playset que se hizo en finales de los 60, principios de los 70 y medio y todavía se ve en muy buen estado que más tenemos, líneas clásicas Toy Beast cuando tomó la licencia después de que Kenner la tuvo entonces aquí está el Joker, está Robin, aquí hay un Batman este me encanta porque acércate a la cara de Batman y está sonriendo es un Batman feliz y así hay varias figuras de estas, la serie de Animated Series que les quedó increíble esta es la serie de Batman Returns y de este lado tenemos la de Justice League Unlimited que también, esta serie me gusta mucho también tiene una muy buena escultura nos esculpieron muy bien tenemos los packs, esos 3 packs que hubo y bueno también estas versiones de DC Direct, las primeras DC Direct grandes tanto Justice League como Arkham y hay otras cosas por acá la serie Hush que fue en su momento muy, muy buscada, aquí está casi completa tenemos Batman 66 de las nuevas series de Multiverse, ahí está Deadshot, Wonder Woman, este miren el helicóptero de la serie Dark Knight Collection cuando la película de Batman Tim Burton tenemos no solo Black Knight aquí de Green Lantern, sino también Arkham City basados en el videojuego ahí está la serie de New Frontiers y estas versiones que son reproducciones de los Mego como lo fueron antes, aquí está Iron Man ahí están los otros, Mego fue la única empresa en su momento que tenía la licencia para hacer tanto DC como Marvel en esa época si vas hablando en el futuro aquí hay otras líneas ahí estaba bueno hay más líneas, The Batman, Dark Knight más Unlimited para que ven que si hay más figuras sino solamente las que de repente se encuentran solo en una tienda si hay, pero son un poquito más difíciles de conseguir y bueno, Toy Beast tuvo una línea de sets de hecho eso está repetido tenemos tanto el Batiavión como la Baticueva va a ser de Multiverse de DC de este lado tenemos arriba tenemos más esculturas de otras series aquí está el Suicide Squad miren, esta versión de tipo japonés de All New Batman aquí está el Joker, está Harley bastante, bastante bonito ese es de Batman Road Gallery que son los villanos y aquí en esta es la serie de diseñador estos son diseños de Greg Capullo aquí está justamente Red Hood aquí está Wonder Woman todos en versiones de Red Capullo figura luz de los DC Universe y otras versiones por ejemplo este es el de Black Is Night de Hal Jordan que está mucho, muy bonito y ahora estamos en la parte donde encontráramos todo Marvel y empezamos con las figuras luz de la serie Legends y otras series también encontramos figuras de Mieka por ese lado y bueno, de todas ahí está la serie Marvel Select distintas figuras figura luz la serie Legends en todas sus versiones y nuevamente tenemos los clásicos como estos de Toy Biz o mira nada más este clásico el hombre araña que habla que además que feo le pintaron la cara parece que está sonriendo pero bueno esos eran los clásicos Marvel Legends las versiones más actuales y acá arriba hay algo que me encantaría mostrarles porque tenemos los playsets de guerras secretas ahí está el vehículo del Doctor Doom ahí está la Torre de Doom y este es el Star Dark de Spider-Man ese sí se lo inventaron porque solo está en el cómic yo vi todas las encarnaciones de Marvel Legends aquí están estas versiones me encantaban porque tenían el cómic atrás y como la serie ha tenido una 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 longevidad interesante importante y bueno juego amigos esa fue la visita a The Lost Toys aquí en Dallas, Texas si quieren venir está en Empire Central número 1451 por si están en la zona de Metroplex ya saben que se pueden encontrar y más cosas porque cada vez están añadiendo nuevos juguetes a su inventario los precios son muy buenos siempre son muy negociables también eso es algo que nos encanta de este lugar y bueno pues si tienen la oportunidad dense una vuelta están están tratando de de agregar envío internacional justo ahorita me estaban comentando eso entonces pues si ustedes quieren escríbanles pregúntenles y seguramente algo se puede hacer para que ustedes también puedan conseguir algunas de las cosas que tienen acá los precios no están nada elevados son muy competitivos y es una gran experiencia además como tienda te la puedes pasar súper estando aquí pues yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por acompañarme en esta visita a tienda de The Lost Toys aquí en Dallas, Texas me estoy con la cámara y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo